¡Quién llegó! ¡Quién llegó! ¡Prisas del Ebu! ¡Arriba la palma! ¡Sáquense los guantes! ¡Arriba la palma! ¡Sáquense los guantes! ¡Buenos días, mi casera! ¡Te traigo la fruta preta y buena! ¡Te traigo la fruta preta y buena! ¡Chirinocas de quilosa! ¡Te traigo la fruta preta y buena! ¡Te traigo la fruta preta y buena! ¡Buenos días, mi casera y buena! ¡Corazón de paloma! ¡Cerencia extinta! ¡Te traigo la fruta preta y buena! ¡Te traigo la fruta preta y buena! ¡Cerencia extinta! ¡Alborruchita! ¡Alborruchita! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba!